Dios le bendiga a mi gente bonita en esta mañana, damos gracias a Dios porque Dios nos ha concedido un día más de vida sobre la faz de esta tierra, siempre lo digo, muchos no tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos en este día, pero que nosotros, nosotros que Dios nos dio la oportunidad, vamos a alabarle y vamos a levantar el nombre de Dios en alto, confesando de que Él es el Rey que envió a su Hijo Jesús a la cruz y que su Espíritu Santo siempre nos habla y nos guía en todos los días de nuestra vida. Nuestras vidas, aquellos que deciden honrar a Dios y deciden seguirle, estamos aquí una mañana más en los quehaceres de la vida y en el trabajo, venimos a otro proyectito donde nos han llamado para que vengamos a arreglar un problema eléctrico y es muy bonito saber que Dios aún sigue manteniéndonos y que aún sigue extendiendo su misericordia a nosotros, damos gracias a Dios y honramos al Señor con nuestra vida, con nuestra boca y con todo nuestro ser. Entonces, amigos y hermanos en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha concedido estar aquí de pie y vamos a siempre a bendecir su nombre, que en nuestra boca siempre salga palabra de agradecimiento. Yo quiero decirle que en este día, Dios tiene algo, Dios tiene muchas cosas para nosotros, Dios tiene bendiciones para nuestras vidas, es necesario creerle, es necesario buscar al Señor. Es impresionante, a lo mejor voy a decir algo que muchos se van a molestar, es impresionante mi gente, hermanos o amigos que ven este video, es impresionante que la gente en este tiempo como desprecia lo bueno, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es impresionante cuando a veces me pongo a ver otras cosas donde la gente está atenta, como por ejemplo a los videos. Veo que a veces veo páginas donde predican, donde hablan la palabra, donde dan palabra de aliento y se ven que los videos no los ve la gente, ni les pone like, no les interesa. Pero cuando hay un canal o cuando hay una gente que dice puras majaderías, puras groserías, puras tonteras, la gente ahí está atenta, como que la gente le gusta más el chisme, no sé, el entretenimiento nada más. Pero mi gente es impresionante cuando vemos esa actitud, porque la gente nada más ve lo que ve enfrente de ellos, lamentablemente no está viendo que como mucho se predica y la palabra dice viene juicio hacia la tierra. Es necesario buscar a Dios, es necesario buscar su rostro, porque Dios ya mandó a Jesucristo para que nos salvaran la cruz de Calabarillo, solamente es necesario confesarlo y recibirlo. Acuérdense, mi gente, que por todo lo que hagamos en esta tierra, vamos a ser juzgados. Si nosotros somos indiferentes a Dios, Dios en aquel día va a decir, no te conozco. Entonces, es necesario voltear a Dios, es necesario buscar al Señor. En estos tiempos difíciles que mucha gente está preocupada, no tiene trabajo, mucha gente quizás ha perdido hasta sus casas aquí en Estados Unidos y en otras partes, han vendido lo poquito que tienen. Entonces, es necesario buscar a Dios, estamos viendo una situación difícil, pero tenemos que honrar a Dios. A muchos predican y muchos exhortan a la humanidad, no nomás a los cristianos, sino al mundo entero, a los que no conocen a Cristo, que volteen su rostro hacia Dios. Porque hoy nuestro Salvador está con los brazos abiertos, está llamando a aquel que quiere. Pero es necesario que vengamos a Él, a servirle, a buscarle voluntariamente. Porque el Señor quiere corazones arrepentidos y sinceros. Entonces, es necesario buscar al Señor. Por eso le digo, mucha gente prefiere ver otras cosas, andar en otras cosas, que ver la misericordia de Dios. Quizás muchos han venido acá a este país y han prosperado, y les ha ganado la arrogancia, el orgullo, porque dicen, yo ya no necesito nada, quizás vinieron sin nada, pero ahora Dios los ha bendecido económicamente. Dicen, no necesito nada, no tengo todo, no necesito a Dios. Pero déjeme decirle que es necesario buscar a Dios, porque aquí no es todo en esta tierra. En aquel día, Dios vendrá, Dios juzgará a todo aquel que le invoque su nombre. Entonces, y si tú no tienes y estás batallando, busca al Señor, busca primeramente, como dice el libro de Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es necesario buscar al Señor. Así que mi gente, busquemos a Dios y exaltemos su nombre, reflejemos siempre al Señor en el corazón, en nuestras vidas. Si usted está en la gasolinera y ve a una persona, invítele un café, paguele su café. O si usted está en la tienda y no conoce a la persona que está detrás de usted, paguele un refresco. Y ahí va a empezar a cambiar al mundo y el mundo va a ver que Dios está con usted y que hay algo diferente en usted. Y ahí podemos nosotros reflejar a Dios y hablar de su palabra. Así que mi gente, en esta mañana voy a dejar este video aquí nada más. Que Dios me lo bendiga y vamos a seguir adelante en el Señor y trabajando, verdad, para llevar el pan de cada día a nuestra mesa. Y siempre, siempre dándole gracias a Dios por todo. Así que aquí dejamos este video. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Bendiciones. Amén. Bendiciones.